¡Llevo de nuevo! Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos... Luego de analizar, interna, preferimos al presidente... ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.